Ahora es el culpable, culpable, hasta porque es el peñón Cielo Tanto y que era lo más grande de mi vida Ya me como nadie, pega tú Es un beso en mi amor, sin piedad Dejé yo hasta el corazón ¡Pero sí vamos a bailar! Con los bracitos hacia arriba señores ¡Arriba los brazos! 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 ¡Arriba los brazos ¡Arriba! ¡Trabajos! ¡Vamos y ahora, niñas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gosa, goza, goza! ¡Y ahora! ¡Lo manchamos! ¡Solteras, botanita y una teta! ¡Porque dice cuando uno ya se casa! ¡A la pinta, buena suerte, hay que caer! ¡Y todos ya nos escucho! ¡A la pinta, de esos pelos que no quisieron! ¡Para bailar, cada cosa que no rique! ¡A la pinta, de casa no es un otro problema! ¡Sufruir y todo eso se me pasa el mundo! ¡Eso sí! ¡Arriba las boteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Ahora sí! ¡Eso sí! ¡No me caso, no me caso con cualquiera! ¡Soltera, solterita y una teta! ¡Porque dice cuando uno ya se casa! ¡A la pinta, mala suerte, hay que pasar! ¡Vamos ahora! ¡A la pinta, de solteros que no quise! ¡Para bailar, para gozar, bendecir! ¡La pinta, de casa no es un problema! ¡Sufruir y todo eso se me da, señora! ¡Seide! ¡Otra guantecita, guantecita, guantecita! ¡Otra guantecita, guantecita! ¡Una guantecita, guantecita! ¡Vive la vida! ¡Goza la vida! ¡Así es! ¡Arriba, solteras, arriba, solteras, arriba, solteras! ¡Nunca más lloraré por tu cariño, nunca más que sufriré por tu amor! ¡Escucha! ¡Se acabó la novedad de nuestro amor, se acabó el sufrimiento de mi vida! ¡Lo cantamos, ¿cómo dice? ¡Nunca más lloraré por tu cariño, nunca más que sufriré por tu amor! ¡Se acabó la novedad de nuestro amor, se acabó el sufrimiento de mi vida! ¡Y ahora! ¡Para ti yo no fui, no es orgullo de tu vida! ¡Es porque tú nunca me habrás amado! ¡Ya me voy y levanto la cruz en mi sufrimiento! ¡Es recta, para que hagas lo que quieras! ¡Una guantecita a las mujeres! ¡No ganas, chingas, no ganas! ¡Esa bombadita a la mujer! ¡Una sirvadita a los varones! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Nunca más lloraré por tu cariño, nunca más que sufriré por tu amor! ¡Si acabó la novedad de nuestro amor, se acabó el sufrimiento de mi vida! ¡Arriba! ¡Para ti solo fui, no es orgullo de tu vida! ¡Es porque tú nunca me habrás amado! ¡Ya me voy y levanto la cruz en mi sufrimiento! ¡Te lejos, para que hagas lo que quieras! ¡Feliz cumpleaños, Anita Campos! ¡Amén, de tu esposo! ¡Ahí está Adolfo! ¡Abel, Patricia Peña Campos! ¡Que viva el sur! ¡Y salud! ¡Salud por nuestra cumpleañera! ¡Salud por sus 50 años de vida! ¡Vamos, Angélica Gómez! ¡Vamos, Angélica Gómez! ¡Se priva tu novedad de mí! ¡Si yo fui, contra hablando de tu fracasso! ¡Ahora! ¡Tus voces, asia en brazo, porque fue una mentira! ¡Para mí, yo tampoco se apuntara! ¡Vamos, Angélica Gómez! ¡Se priva tu novedad de mí! ¡Serated, que hablado de tu fracasso! ¡Tus voces, asia en brazo, porque fue una mentira! ¡Para mí, yo tampoco se apuntara! ¡Canta! ¡Eso es decir!